Si estás pensando cambiar tu viejo teclado, este teclado gamer de última generación puede ser tu mejor opción. Como puedes observar, este teclado está retroiluminado con colores RGB, lo que te brinda una gama de colores de fríos a cálidos. Este teclado cuenta con 87 teclas y viene en la versión de inglés, lo cual quiere decir que no cuenta con la letra Ñ. Algo que destaca de nuestro teclado es que cuenta con switch azules, lo cual mejora un tiempo de respuesta en cualquier juego. Una forma de activar funciones en nuestro teclado es presionando la tecla FN y inluminación del 1 al 9. Esto va a activar que solo se iluminen ciertas áreas de nuestro teclado. Pero si quieres diferentes patrones de iluminación, los consigues con la tecla FN y la tecla Insert. Puedes encontrar diferentes opciones de iluminación de esta manera. Otra función que puedes usar es con la tecla FN y las flechas arriba y hacia abajo para subir o bajar la intensidad de la iluminación. Con la tecla FN y flechas izquierda o derecha, puedes adelantar o atrasar la velocidad del patrón de iluminación. Si no te gustó la iluminación que has elegido, puedes reiniciarlo con la tecla FN y la tecla de aquí arriba. Recuerda que si te gusta este producto, no olvides comentarlo aquí abajo. Mi nombre es Eva y nos vemos en un siguiente video.